A ver, vamos con la bruja del 71 Ah, está buena, mira Con la calavera Bueno, aquí está todo, es lo que les decía, está todo Todo más psicodélico, ¿no? Cuando sale otro, es otro gato A ver, tenemos que sobrevivir, amigos A la vecindad del chavo Esta es una creepypasta del chavo del 8 Top 5 de los momentos Más bizarros que sucedieron en la vecindad del chavo Bueno, amigos El programa número 1 de la televisión Numerística La vecindad del chavo, pues ya vieron Ya algunos se habían visto que este mapa había sido creado El creador se llama ¿Cómo? Gaelix, algo así, Gaelix 5000 La verdad, el mapa pues Llamó mucho la atención Entonces, bueno, lo vamos a probar Se supone que está habilitado, aunque sea para jugar con 16 jugadores, pero lo cool aquí Es que estamos en la vecindad del chavo Y de hecho, creo que Queda muy bien el mapa para esta temática Esta es la parte, si no me equivoco Del segundo patio Que también se dan algunos episodios del chavo del 8 Lo que yo quiero hacer es Necesito ir a la parte principal Aquí está Aquí está la casa de Kiko de Doña Florinda La bruja del 71 La casa de Don Ramón y la chilindrina Y el barril del chavo El barril del chavo Ah, y la pelota cuadrada de Kiko, claro La pelota cuadrada de Kiko, no puede faltar Díganme, ¿alguno de ustedes Acaso era fan o ha sido fan del chavo del 8? Yo la verdad Sí lo veía un poco de niño Un tiempo sí me vicé un poquillo con el chavo del 8 La serie de caricaturas no la veía mucho Pero la clásica sí Y pues obviamente sí me aprendía cosillas Ahorita ya no tanto Uy mira, aquí le falta un poquillo el respawn Porque no reaparezco todavía Pero en general, ahí está esto Tiene un poquillo, pero funciona Punto Es que tenemos que ir Me gusta el capítulo de la No sé si lo vieron Cuando se meten a la casa de la bruja del 71 Que está todo surrealista Que en verdad ven todo como si de verdad fuera una bruja Dice que no, es otro gato Bueno, quería probar este mapa Pues está muy chido Le mando, no sé si el chico que hizo el mapa lo vea Pero pues le mando un saludo Pensaba que era de Ricardo Tino, pero no Igualmente ya vi que el buen Ricardo Tino Les digo Bueno, hice una publicación Donde me mencionó De que probamos el mapa Que cool Igual le mando un gran saludo al amigo La verdad Hace muy buenos mapas Y pues aquí amigos Probando los mapas de la comunidad de Forgers A ver que creaciones hay Que no valdrá medio centavo así Y de hecho me estaba acordando de la canción Pero es linda de verdad Cuando al chavo lo corren Porque le dicen ratero Bueno, ahorita se acabó rápido el mapa Porque tenía que configurarle las muertes amigos Tenía que subirle Pero como empezamos rápido Voy a tener que hacerlo otra vez El segundo pati El segundo pati Buenas madrugadas señor Manuel Es decir me agrada informarle que hay un perrito panzón Ah, sí, el meme, ¿no? El meme del perrito panzón Sí, sí, sí Está muy bueno ese Como ves estamos probando la vecindad del chavo No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad Bueno, la verdad Bueno, la verdad El mapa está bueno Y creo que para Slayer Super fiesta Está chido También podría Bueno, no sé Pensaba en infección Pero no sé si funcione bien para infección O sea, está chido Pero a lo mejor le faltaría Más lugares para esconderse o así Pero igual Esta parece una calle, ¿no? Es la calle Bueno, la parte de Digamos, de afuera de la vecindad A ver Si lo vemos bien Ay, no puedo Ni siquiera me da tiempo de examinar la vecindad a fondo Este es el segundo patio Eso sí ¿No les pasaba cuando veían el chavo del ocho? Que siempre les daba curiosidad Ver lo que había del otro lado de la vecindad O sea, obviamente son las cámaras, ¿no? Las que estaban grabando el show Por eso ese ángulo no se ve Pero no les daba curiosidad A mí sí me daba curiosidad Ahí está Entramos El barrilito No Ahí está el barril del chavo Mira Emocionada por el Battlefield 2042 Sí, ¿eh? Les decía que van a mostrar gameplay También en la comisión de Xbox, creo Del Battlefield Me da curiosidad ver qué tan OP va a estar Supongo que va a estar mejor que los últimos A ver, amigos ¿Qué tal? Uy, este lo quiero No, no, no A ver, chusma Chusma ¿Dónde está mi pelota cuadrada? ¿O te acuso con mi mamá? Ah, caray A ver, así te puedes meter A las casitas A ver Así está bueno A lo mejor sí funciona con infección Después de todo, ¿no? ¿Esta es la casa de Don Ramón? Creo que sí A ver, ¿con cuál estoy? Ajá A ver, vamos con la bruja del 31 Está buena, mira Con la calavera Bueno, aquí está todo Es lo que les decía Está todo Todo más psicodélico, ¿no? Cuando sale otro Es otro gato ¿Qué es esto de acá? ¿Me muero? No, oye, pensé que me moría, ¿eh? No, pues como ven, amigos La casa de la bruja del 71 Sí, sí, da miedo, ¿no? Ahora, ahora con Kiko Doña Florinda Esta casa sí salía En varios episodios Esta está más, como más bonita, ¿no? Según Más hogareña No, esta es mi casa No puedes entrar a mi casa Fiferet Por cierto, ¿cómo vamos? Va ganando Rubí, ¿eh? Va ganando Rubí Por cierto Pensaba que Rubí O sea, el pseudónimo de Rubí Era nada más por Rubí No porque era una chica Pero bueno, ya Ya vi que esa es una chica Pero mira Va súper bien, ¿eh, Rubí? A ver, a ver No A ver Tenemos que sobrevivir, amigos A la vecindad del chavo Esta es una creepypasta Del chavo del ocho Top cinco De los momentos más bizarros Que sucedieron en la vecindad del chavo Enrique Segoviano Ahí está ¿No les sorprende? A mí me sorprende mucho Como el chavo del ocho Era tan popular Que hasta en otros países De Latinoamérica Les encantaba Ah, pero les gusta Tú les preguntas A otra gente de Latinoamérica Oye, ¿conoces al chavo del ocho? Y lo conocen, en serio O sea, de que sí lo veían Uno pensaría Que es algo nada más De México Pero no Está bueno el mapa Está bueno, la verdad Por lo menos Para la superfiesta Queda bien Ah, ya va a ganar Rubí Acaben con Rubí, ¿eh? No, no, dejen que Que se salga con la suya No puede salirse con la suya Ay De limón que parece Jamaica Pero sabe a tamarindo Sí, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Uno más No, Danilo Morido Oh, ya casi, ¿eh? Yo digo que Confabulemos para que No gane ¿Está? Casi, Jimmy Casi, casi, casi Pero tengo el poder del chavo Y la pelota cuadrada A ver, chicos La pregunta aquí es ¿No gustan pasar a tomar Una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No, claro que no Bueno, siempre me saca Aquí afuera de la calle Oh, se acabó Supongo que se ganó Rubí, ¿no? Está bueno, ¿no? ¿Qué opinan del mapito del chavo del 8? La verdad Sí se presta mucho para Pues para hacer como partidas así Más alocadas de Todos contra todos Creo yo Bueno, amigos Pues, ¿qué les pareció el mapa De la vecindad del chavo del 8? Vamos a concluir con un breve video Del verdugo del Covenant Que, bueno Este modo Creo que tiene muchísimo Cuando lo juego Entonces Creo que, no sé Va a estar bien para terminar este video Simplemente son armas Covenant Y ya Después de apreciar un poco Los avances de Halo Infinite La verdad Es que me entraron bastantes ganas De ya probarlo No sé qué opinan ustedes Este video ya lo estoy grabando Un poquito después Entonces, bueno Ya vimos aquí Todo lo que sucedió Con Halo Infinite Y, no sé Esto me da pía Que seguramente saldrán Varias creaciones De varios Forgers En Halo Infinite No han dicho nada del Forge Hablando de Por cierto No sé Yo tengo duda De si realmente El Forge va a llegar Junto con Halo Infinite Ya que sabemos Que el Forge Es una herramienta Muy poderosa Pero muy compleja O sea Hay que trabajar mucho en ella Y de hecho Con Halo 5 Tendrán un poco En traerla Pero, bueno Vamos a ver Si es que Si la traen O tendremos que esperar Un poquito De todas maneras Creo que va a ser Una nueva era De mapas Y de creaciones nuevas Va a haber muchos Forgers Que también van a empezar A hacer sus creaciones Interesantes Igualmente Les mando un gran saludo A todos los que me han dejado Probar sus mapitas Los últimos que probamos Fueron de estos Forgers De Ricardo Tino Y de Gaelix Con el mapa Del Chavo del 8 Les mando un gran saludo Muchas gracias También vi por ahí Que Ricardo Tino Me hizo una publicación Igualmente Te lo agradezco muchísimo Te mando un gran saludo amigo Haces mapas increíbles Y también he probado Y también he probado mapas De otras personas De Starkey Y de otros Forgers Que también ahí Andan haciendo cosas interesantes Entonces Muchas gracias Por eso Ya vemos que pasa Uy En Halo Infinite Que creaciones locas Van a salir Y bueno Seguiremos al pendiente De información Y también Si es que dicen Algo del Force ¿No? En general Pero bueno Vamos a concluir Este video amigos Con una partidita Aquí normal Con armas del Covenant Que por cierto No hemos visto No he visto Si hay carabina En Halo Infinite ¿No? Hay un rifle de plasma Que es como este Más o menos Más o menos O no sé si el otro Sea el reemplazo de la carabina Porque lanza Tiene como proyectiles Semiautomáticos Pero se parece un poco A la carabina No sé Es como un híbrido extraño Hasta que no lo probemos No No lo sabremos 11-11 ¿Es acaso una señal? Vamos a ver Hablando de 11-11 amigos Por ahí salió Estás intentando salir Una supuesta fecha filtrada De Amazon Donde decían Que el 9 de noviembre Iba a ser la fecha tentativa Para Halo Infinite La verdad No sé ¿La quitaron? Puede que sí Puede que no Como dijeron Que va a ser en otoño Básicamente Podrá ser bien octubre De hecho Incluso todavía Podrá ser en septiembre Con esa Uy Que buena Con esa mini filtración Que salió hace poquito De que según en septiembre Iba a ser Septiembre todavía Bueno Y finales de septiembre Todavía sería apenas otoño Entonces Puede ser Pero normalmente Se vería algo más factible Entre finales de octubre Principios de noviembre ¿No? Como siempre Yo creo que eso sería Más lo ideal O lo típico Pero no podemos descartar Septiembre En fin Para saberlo Va a estar difícil Ahorita que estoy escuchando La voz de Exuberant Witness Supongo que más o menos Va a ser así La onda de las tías Que vamos a tener Disponibles en Halo Infinite Uy Pero obviamente Me imagino que van a tener Voces Pues más variadas ¿No? Va a ser una onda similar Yo creo Al Titanfall 1 Si lo jugaron Hay una parte En la que se pueden Configurar las distintas Voces de las tías Y en Titanfall 2 Cada titán Tiene su propia voz Distinta Yo creo que va a ser Algo similar O más o menos así Qué buena Uf No No quería dar a mi compañero Por eso Me vengaré Ven acá Ay No Nunca había tenido Tan mala suerte Con las granadas de plasma Mira nada más Bueno tal vez Si tuve buena suerte Hablando un poco De las Ay No puede ser Hablando un poco De las granadas de plasma En general No sé si vieron Pero también se ve Que ahora las animaciones Están un poco más refinadas Ay no Esperaba que me la llevara En cuanto a explosiones Se pueden ver que La sangre Y las granadas de plasma Por ejemplo Tienen como un color Un poquito más Más vibrante Un poquito más chillón Pero no O sea no molesto Sino que Está más marcado el sonido Del sonido El color Quiero decir Muy similar quizá A un color Tipo Halo 1 El Combat Evil Que ven que la sangre Así está Como que muy Muy marcada Y también las explosiones No tanto tanto Pero es un poquillo diferente Eso me gusta Porque si también Hace que me acuerde mucho De los Halo Clásico ¿A dónde? Ahí estás Ahí estás Amigo ¿Otro más? Y miren que vamos ganando Ay, ay, me equivoqué Miren que vamos ganando Mataste a mi amigo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ay, era broma No era broma No era broma Todo fue planeado Mío Mío Ay, creo que me lo robaron Yo la quería Cuidado No, tenía que cargar Justo ahora No pasa nada Amigos No pasa nada Igual vamos a ganar Igual vamos a ganar Ajá Te atrapé Esponja Miren nada más Tres kills para ganar Y bueno amigos Espero que les haya gustado Estos videos Estuvo muy bueno Probar el mapa De la vecindad Del Chavo del 8 La verdad son creaciones Muy interesantes Vamos a ver después Qué tipo de mapas salen Y no sé si será Una nueva etapa Realmente para Para todo esto De Halo Vamos a ver Si realmente Superar las expectativas O no Ay, casi me caigo Y bueno yo creo que ya ganamos ¿No? Sí, así es Nos vemos amigos En un siguiente video Con más información O de lo que sea Hasta la próxima